Estimados estudiantes, vamos a concluir con el estudio de las formas de ingresar datos al QGIS. Habíamos visto ya lo que es la digitalización y la captura de datos ya sea con GPS o con una aplicación GPS. También se puede dar el caso de que nosotros tengamos disponible una serie de puntos, como los que ustedes pueden ver aquí en esta hoja de Excel. Es decir, tengo los puntos y tengo las coordenadas en X y Y, o si lo tuviera en coordenadas geográficas, longitud y latitud. Para poder utilizar esta información en el QGIS, yo necesito primero crear una hoja de Excel o una hoja de texto, donde voy a tener principalmente tres campos. Uno de identificación, que lo que me hace nada más es numerar con un número diferente cada punto. La ubicación en X, la ubicación en Y, o como les decía, en longitud y latitud. Y también aquí podríamos tener una columna de observación o de descripción a que se refiere cada uno de estos puntos. Cuando ya tengo ingresado, transcribido mi lista de puntos, lo que hago es guardar como un archivo de texto separado por comas. Voy a guardar como puntos y aquí en el tipo le voy a buscar CSV delimitado por comas. Guardar. Esto es lo que me va a hacer, aquí le voy a poner sí y voy a cerrar mi archivo. Luego para poderlo añadir a este archivo, voy a utilizar esta herramienta de aquí, que es añadir capa de texto delimitado. Voy a poner, voy a buscar mi archivo. Y aquí como lo guardé como CSV, aquí en el formato de archivo está CSV, entonces me aparece la tabla correctamente separada las columnas. Si es que yo tuviera tal vez alguna configuración en mi panel de control de separadores de miles y de decimales como coma y punto, tal vez aquí me pueda salir algún error. Y también, si es que no se separan correctamente las columnas, así como están aquí, ustedes podrían probar en delimitadores personalizados, si es que les funciona cualquier otro de estos delimitadores. En mi caso, el delimitador de columna es una coma, entonces funciona bien solamente poniéndole aquí en la opción de CSV. También como yo ya les nombré a las columnas como X y Y, aquí en esta parte de aquí donde van las coordenadas del punto, en coordenada X se me va a cargar la columna X y en coordenada Y la columna Y. Luego voy a poner aceptar, estos datos fueron tomados con el sistema de referencia 32717, si es que no les aparece directamente aquí como a mí, lo pueden ustedes filtrar simplemente escribiendo aquí 32717, que es el código para el sistema de referencia, coordenadas UTM, zona 17 sur, dato un WGS 84. Muy bien, ya hemos cargado nuestra capa de puntos, ahora solamente para que ustedes se guíen un poco mejor, voy a añadir la capa de OpenStreetMap. Entonces estos puntos se refieren a la ubicación de unos puntos en el perímetro del parque de la Carolina en Quito. A partir de esta serie de puntos yo podría digitalizar para convertirlo en un polígono y dibujar así el perímetro del parque, pero también puedo hacer uso de un complemento del QGIS que se llama Points to One. Para eso tengo que ir aquí al menú complementos, administrar e instalar complementos, en la ventana que me aparece voy a escribir el nombre del complemento, que es este Points to One y le doy a instalar complemento. Espero a que se instale, se descargue y se instale, eso es enseguida, cierro esta ventana y ya me aparece por aquí un acceso directo al Points to One. Entonces aquí en capa vectorial de entrada voy a dejar mis puntos, voy a ponerle crear polígonos, voy aquí a poner explorar y para escoger la carpeta donde lo voy a guardar y el nombre de salida también del archivo. Y voy a dar clic en añadir resultado al mapa y aceptar. Entonces de esa manera yo puedo utilizar un complemento del QGIS para generar automáticamente el perímetro de mi zona de interés. Voy a cerrar este. Ahora, también yo les había pedido en la tarea de que incluyeran más atributos en sus zonas levantadas con GPS, no que los llenen, sino que creen nada más las columnas. Por ejemplo, aquí yo podría crear una columna para almacenar el perímetro, una columna para almacenar el área y otra para almacenar el nombre. Esto lo puedo hacer ya sea desde la tabla de atributos de la capa o desde las propiedades de la capa en la pestaña campos. Aquí yo puedo observar cuáles son los campos que componen mi tabla de atributos. Sí, aquí están las columnas T, I, D, X y Y que son heredadas de la capa anterior de puntos. Ahora yo voy a crear aquí otras tres columnas más. Para eso tengo que conmutar el modo de visión y aquí ya me aparece para ir añadiendo nuevos campos. Voy a añadir un nuevo campo que se llame área, que va a ser de tipo número decimal. longitud 10, precisión 2, voy a añadir otro campo que se llame perímetro, igualmente formato decimal. y voy a añadir otro campo que se llame, le voy a poner descripción, que sea de tipo texto, longitud 30. Y aquí ya tengo creados más atributos. Entonces, si es que ustedes se fijan, aquí en los primeros tres atributos son de tipo entero. Las coordenadas están como números enteros, es decir, números que no admiten decimales. El área y perímetro los he creado como números que sí admiten decimales. Y la descripción, que es donde voy a poner el nombre del lugar, está como tipo texto o string aquí en este caso. Vuelvo a hacer clic en el lápiz para guardar los cambios. En su tarea basta con que lleguen aquí hasta la creación de atributos. Lo que les voy a decir ahora mismo es algo adicional. Desde la tabla de atributos de este shape que he creado, voy a rellenar estos valores. Como les vuelvo a repetir, en la tarea esto no es imprescindible. Simplemente con que lleguen a la creación correcta de los atributos ya es suficiente. Pero por ejemplo, si es que yo quiero calcular automáticamente esta área, lo que voy a hacer es clic aquí en la calculadora de campos desde la tabla de atributos actualizar campo existente. Voy a actualizar el campo área que creé y voy a las funciones de aquí de geometría. Voy a buscar el área y le doy clic a aceptar. Y ya se llena. Como el sistema de referencia que estoy trabajando es el de coordenadas UTM, la unidad es el metro, por lo tanto esta área estará en metros cuadrados. Para el perímetro voy a hacer algo similar. Voy a actualizar el campo perímetro. Igual en geometría me voy a ir a buscar la función que me permite calcular el perímetro. Que está aquí. Que igualmente va a estar en metros. Y en el caso de descripción voy a escribir ahí que es el parque de la Carolina. Para eso voy a tener que escribir entre comillas simples porque es un texto. Si es que no le pongo comillas simples me va a salir aquí que la expresión no es válida. Entonces con la comilla simple yo le indico que estoy ingresando una información que es de tipo texto. Voy a poner aceptar y ya he rellenado la información de mis atributos. Vuelvo a hacer clic en el lápiz para asegurarme que guardo todos los cambios que hice. Espero que esta información sea de utilidad para ustedes. Gracias por su atención.